Mejorar también es cuestión de actitud, como pone ahí. Para esto, me gustaría contaros una anécdota, que me contó una en su día y me gustó mucho. ¿Sabéis cuál ha sido el juego más vendido y más descargado del Apple Store y del Play Store de la década? A ver, es decir, estamos trabajando con los smartphones. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué tal ya sabes? Se me lo estudia hoy yo. El Angry Birds. ¿Vale? El Angry Birds, pues los pajaritos, ¿vale? Yo voy a poner en contexto ahora, para que veáis un poco el tema este. Ahora está claro que ese juego da mucha pasta, ¿vale? Este juego lo diseñaron dos finlandeses, costó 200.000 euros de hacer, y es un juego del que se factura 20 millones de pagos al año y subiendo. La rentabilidad está potente, ¿eh? Tú imagínate cuando van esos dos finlandeses al banco, ¿vale? Los chavales jóvenes, así como yo, ¿eh? Llegan ahí al banco, súper peringadete, no tenían a nadie, ¿vale? Llegan ahí y se encuentran un directo de banco, rollo a robar un custodio como se baja la gaza y se la apoya aquí, ¿sabes? Y eso que te mira así un poquete. Y van ahí los chavales y dicen, mira, es que queremos los 200.000 euros para hacer ahí un tema nuestro. Y ese director de banco dice, vale muy bien, ¿y para qué? Dice, mira, pues esto te va a encantar. Esto es un juego, vamos a oír, que son unos pájaros, que se coge un tirachina que tú los tiras así, se lanza y le pega a amigos suyos que le ir a liberarlos. Con toda seguridad, el director de banco dijo, no me digas más, te voy a dar 300.000 euros y pones distintos tipos de pájaros, uno que hago así de bumerán, o sea, bueno, ya digo yo que esto no fue así, con toda seguridad, ¿vale? Ese director de banco les pegó una pata en el culo, lo lanzó de allí, ¿vale? Y estos chavales creyeron en su proyecto, tuvieron una actitud positiva, se lo curraron y al final, de alguna forma, consiguieron la financiación, ¿vale? Esto es un poco la idea que quiero que entendáis. Bueno, web de revisión de facturas. Este proyecto, después de ser súper orgulloso, porque es un proyecto que hemos liderado ante el Departamento de Informática y de Administración, ¿vale? Con este proyecto lo cuento muy rápido. El Departamento de Administración, que es el que le llega las facturas, las digitaliza y las pone al servicio de la gente que las necesita, que son los validadores, los que contratamos los servicios. Aquí hay que contratar con el proveedor y el que sabe si el gasto es bueno o no es bueno. Bueno, ese validador la avisa, estamos hablando de todo vía web, ¿vale? Para que agilizarlo. La avisa, dice lo que es y tiene un supervisor encima que dice si está bien o no está bien, en base a un presupuesto. El supervisor cierra el círculo, la factura vuelve al Departamento de Administración y se contabiliza. ¿Con esto qué ganamos? Ganamos seguridad, por supuesto. Ganamos fiabilidad. La factura está siempre disponible, está revisada y está siempre identificada. Imaginaos la ventaja de todo esto. Imaginaos cómo se hacía antes. ¿Y mi factura? ¿Y el proveedor? Si me de el pacta, madre mía, ¿esto de quién es? Os hacéis un poco la idea, ¿no? Bueno, SGA. En SGA no voy a entrar mucho porque luego iban a entrar un poquito más. Pero me gusta que os quedéis con esta frase, ¿no? Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Vale, empezamos con el SGA. Y lo primero es saber qué es esto. SGA, Sistema de Gestión de Almacén. Al final, es un sistema que nos va a ayudar a gestionar el almacén de forma más eficiente para agarrar tiempo. Imaginaos los que vais a la carretilla, que se sube y voy a ir a vuestro lado, ¿vale? Y os va diciendo, ahora fijo a la derecha, ahora coge esto que pesa más, ahora ponlo aquí, mete esto encima. Imaginaos algo así, ¿vale? Al final en el ordenador siempre va a ir muchísimo más rápido que vuestra cabeza. Y os va a ayudar mucho, ¿vale? ¿Por qué el SGA? El proyecto es ¿por qué? Esto es muy fácil. Hablamos con una empresa que se encarga de esto y le decimos, mira, que no hemos montado un SGA. Y dice, ojo, ojo, lo primero es saber si necesitas un SGA. Hostia, ¿eso cómo se sabe? Dice, yo me voy a tus instalaciones, hablo con tu gente y yo te digo, yo hago una serie de pruebas y te digo. Dios se viene, va al almacén y tal vez dirá alguien que venga. Va, y un chico, no voy a decir el nombre porque tampoco, no quiero entrar tampoco, no, porque a Sancho no le gustaría. No voy a entrar ahí. El más que me voy a olvidar es que no me voy a decir. Entonces, coge y le dice, haz el favor de traerme del lote 9.140 del Castillo Lidia que hicimos ayer, si me puede decir dónde está. Pero Sancho hace lo siguiente. Perdóname, Sancho. Sancho hace lo siguiente. Se destaca aquí las manos, se tira así para atrás y hace, esto digo yo, no te jodos. Yo lo coge ahí, 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 lo coge ahí. Ojo que es que es cierto, ¿eh? Me dice el chico, esto es siempre así. Y yo le digo, ¿sabes qué pasa? Es que esto está encriptado, muy bien. Esto está encriptado de punta a punta como el WhatsApp, o sea, ¿qué te quiero decir? No será más para concriptar todas las manos de hacen. Esto es chivano, realmente. Pues no está familiarizado, pero en chivas se habla así, se habla ahí, para adentro. Bueno, no voy a entrar más en esto, pero bueno, la idea general es que el SGA es un diccionario chivano, un mundo natural, vamos a llamarlo así, ¿vale? Para que se entere en todo el mundo. Bueno, aquí lo importante, no me has quejado y se ha apuntado a la tuna. Que también que tú dices, coño, no hay pandereta, ya, esta mujer lleva chapas aquí, que ha sentido esto. Lo importante no es esto, lo importante es esto, ¿vale? El cristalico. Este cristalico es el premio a la mejor bodega europea, ¿vale? Somos la mejor bodega europea. Muy bien. ¿Cuál es el departamento? Ya lo sabéis, lo demás, nombráis un premio y te aplauden. ¿Cuál es el departamento más importante de la bodega? ¿Cuál es? El que se dedica a trabajar con el líquido de elemento. ¿Somos una bodega? Bueno, la bodega no, no se ha jodido, normal. ¿Cómo se gestiona la bodega? Ah, amigo mío. Ahora que hacemos. Mejor bodega europea, ¿eh? ¿Se gestiona mal? No. No se gestiona mal, se gestiona diferente. Es decir, tú vas a la bodega, voy a poner un ejemplito. Vas a la bodega, con un tique, no lo digo, lo hago, como lo digo. Con un tique de concha, llegas allí, concha te llamas, mira, tengo un problema, te vas y dices, lo mismo, no voy a decir a nadie, no voy a entrar en este tipo de cosas, no me lo pidas que no lo voy a decir. Llegas allí y dices, mira, que tengo un problema con este tique, a ver si me lo podéis arreglar. Ah, pero Julián, no me dejes el chiquilombo, por favor. La concha de tu madre. Y digo, no, no, la concha de la puerta, que me la ha pedido a mí. Dice, pues yo no sé qué decirte, mira, si quieres que alguien te aclare, habla con Salvador. Ojo por las frases, ojo por las frases. Que alguien te aclare y Salvador a la misma frase. Eso me habéis escuchado mucho nunca, pues te voy a dar algo. Eso es así. Entonces, primer nivel de inquietación de la bodega, era argentino. Y ahora, claro, por miedo, por lo que sea, por lo que no sabéis, pero Salvador es, como yo diría yo, Master and Commander A3+, nivel advanced de Chivano. Es el que ha formado a los que están en la madera. Entonces ya te vas con miedo. Ya vas con el tique así, como de medio lado, ¿sabes? ¿Sabes? Que si te viene aquí bien, te puedes explicar a ver el tema este. Él, claro, yo lo voy a traducir porque si no, aquí, vamos. Él coge y dice, si me hace muy fácil. Tú te pones en el depósito, entonces tú, el depósito, tú miras la orden de trabajo que hay. Esto te da una este, que tú te pones aquí, la este. Entonces, de ahí coge el dato, te va a la otra este, que está a la otra parte. Y entonces, de ahí te sacas tú el dato, que tú ves lo que necesitas de darle a concha. ¿Tú estás enterado? Yo le digo, no, pero he bailado un civiliano. ¿Sabes qué quiere decir? Es decir, ¿está controlado? Sí, pero a su modo. Esto no puede ser. Aprovechando que tenemos el menú de la bodega y demás, pues espero que mejorarlo. ¿Vale? Uy. Y sobre todo, pues porque también hay auditorías, porque también hay un proyecto encima para el año que viene. ¿Se puede hacer un poquito de agua, por favor? ¿Alguien? Hay un proyecto encima para el año que viene, que es el sí de la bodega. ¿Vale? Bueno, es un tema importante en el que hay que meterse, obviamente, porque es el mejor departamento y hay que cuidarlo. ¿Vale? Gestión unificada de las incidencias. ¿Vale? Somos una empresa de 140 empleados, que tiene un montón de departamentos. 10, 12, 8, o no sé. ¿Vale? Generalmente, pasan todas las empresas, los departamentos se tienden a gestionar de forma poco, cada uno a su ola. ¿Vale? Comparten información, pero uno gestiona de una forma, en una este, en el Ágora, no sé qué, con las necesidades pasa esto. Cada uno gestiona de una forma. Eso es una putada, perdóname la expresión. ¿Por qué? Porque nadie tiene control, sobre todo, solo tiene su departamento, y no se puede acabar de trabajar bien. Bien, con una gestión unificada de las incidencias, trabajando todos los departamentos a la vez, se debe de hacer un software único que todos lo utilicen. ¿Con esto qué tenemos? Tenemos una única herramienta. Aprovechamos el know-how de un departamento para otros. Un departamento lo hace muy bien, pues cuando vas al otro le dices, oye, que José María yo lo hace así, pues entonces lo aprovechamos. Si me han pedido una herramienta para esto, pues tú también la tienes. Es un poco aprovechar todo el know-how de la empresa en un único sitio para tenerlo disponible. Un gran proyecto, sin duda. Bueno, con esto ya termino. Hasta aquí un poco un resumen de los proyectos. Hacemos más cosas, comemos ganchitos también, ¿vale? Pero hasta aquí esto. Y ahora quiero que haces una reflexión. Yo cuando me promocionaron a hacer esto, podía haber hecho como Aurem, que podía haber puesto ahí detrás, haber cogido el texto y haber empezado a quitar el texto para que lo durmáis un rato. En su lugar, he tenido que innovar. He tenido que salir de mi zona de confort, me he tenido que ir aquí a hacer tonto, llevar las sevillanas. ¿Para qué? Para divertiros, para entreteneros y para que no se quede tan rollete, ¿vale? Eso también es innovar. Entonces, vosotros pensáis que está bien o que está mal. Bueno, yo creo que está bastante bien. Gracias.